Te voy a dedicar esta canción A ver si me recuerdes tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me mueres mi pobreza Ya todo lo que tú eres de mejor Si tú también te vas, me queda la tristeza Que me muera por tu amor Si quieres corazón, enséñalo mi reza Canta, canta, canta En tu dicha estanta que hasta mi alma llora Canta, canta, canta Palomita blanca mientras mi alma llora Canta corazón Si quieres que me arranque el corazón Ponga junto a ti mi sentimiento Espera que termine mi canción Ya sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me muera en mi pobreza Ya todo lo que tú eres de mejor Si tú también te vas, me queda la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, enséñalo mi reza Canta, canta, canta Palomita blanca mientras mi alma llora Canta, canta, canta Tu dicha estanta que hasta Dios te amará Canta, canta, canta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!